Sí, bueno, bueno, yo creo que la lección estaba bien aprendida, yo creo que hemos venido aquí para marcar y le dije a los chicos desde el inicio de la semana que tenemos que marcar un gol o goles para estar tranquilos. Porque Ibarra en su campo, siendo un campo pequeño, con los jugadores que tiene, están empujando siempre mucho, yo creo que hemos tranquilizado un poquito el partido con los dos goles en la media hora y bueno, ahí prácticamente se ha jugado un partido abierto donde los dos equipos han tenido ocasiones y donde yo creo que el Getafe ha hecho un digno partido, hemos jugado muy bien, hemos tocado muy bien la pelota, hemos llegado con claridad a la portería, hemos tenido varias ocasiones para marcar más goles, pero en el trabajo defensivo porque nos ha exigido mucho Ibarra hoy y yo estoy contento también por el trabajo defensivo del equipo. Sí, misterio, dos preguntas que quería hacer, la primera, bueno, pues como le ha estado a Pedro León, sobre todo porque ha estado con ganas de buscar el gol, ¿no?, en varias ocasiones y luego que valorar un poquito la limitatoria que se da contra la Almería. Bueno, yo creo que Pedro León, como los demás compañeros, ha hecho un gran trabajo, ha buscado el gol, eso es bueno para él, yo lo he visto bastante bien, le falta todavía un poquito el ritmo de juego, de aceleraciones, pero poco a poco yo creo que con ese partido, con esos 90 minutos, yo creo que le hemos ayudado para que dé un paso más en su recuperación y bueno, Almería va a ser complicado, vamos a jugar primer partido ahí y bueno, como yo me esperaba la alineatoria contra el Ibarra es complicada, pero se nos ha puesto de cara en el partido de ida, pero seguramente va a ser complicado. ¿Preguntas, por favor? No. Muchas gracias.